Música El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve al mundo Con su encendido Y nuestra sombra Con maravilla El Rey de Gloria El Rey de Majestad Paz de tu y me Perfecho de tu amor Toda es mi lugar Carabaste tu y me Tu vida viste ahí Amén. 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 Amén.